¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona. Y ahora vamos a la mazmorra que corresponde. Y ahora sí, vamos. Y por cierto, acá habrá unas sorpresas. En el episodio anterior, la niña del vestido negro alteró algunas cosas de la escuela para que no existiera eliminar las salidas. Y a consecuencia de eso, parece como si hubieran como unos pasillos conectados entre ellos. Y por cierto, fuera de cámara, conseguí tanto la carta del ogro como la del búho. Un búho con cara de persona. Y listo. Y ahora vamos a atacar con... No, con... Con Death al ogro. Con Holy Bomb al búho. Espada gemela al búho. Y por cierto, el nombre de esa persona es como... Me recuerda a un juego de... A un juego de disparos de la Xbox. Que salió en la Xbox. Fire Roll. A todos. Y... Crosscut no tiene ataques que causan daño. Por ahora. Uy, congelaron a Mari. Le atacamos al ogro. Espada gemela. Y falló. Parece como si a este enemigo no le afectara los ataques... Es de ar... De melee. De armas de melee. Ah... Ah... Más no le afecta al ataque de tierra. Lo reflejamos. Este enemigo es peligroso. ¡Aaah! 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 Porque como... Por fuera de cámara, lo eliminé y lo creé y también fusioné esa y creé esa persona a través del totem de Earthseed. ¡Aah! ¡Aaah! 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 El heal para curar a Lana. Estás muerto. Curar. Y por cierto, algunas personas se ven diferentes a los enemigos que nos enfrentamos, aunque tengan el mismo nombre. Ah, fallé. Y eliminados. Ya me tenemos que ir al búho. Y Mari que siga curando. Y eliminado. Y ahí fue donde le conseguí un latigo eléctrico para a Lana. Hora de curar. Al parecer Mari no va a ser la única que cure. No me acuerdo si fuimos por el camino correcto. Pero ahí vamos. Vamos a ver si se puede equipar al máximo. No. 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 Y no. 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 Lo siento mal porque tiene 7 de daño. Es decir, que causa poquito. vamos a seguir explorando vamos a ver acá que hay hay unas escaleras yo he visto a alguien que se ve como la niña en negro quieres decir hay otra niña creo que si recuerdo un lugar que solía ser un jardín de flores ahora es un bosque pero este es donde la vi él estaba jugando por ahí así que el bosque es así que en el bosque en donde solía ser un jardín de flores qué pasa con ese pueblo bosque no dijo bruce acerca de la estación de policía que fue un bosque la estación de policía es el lugar donde mark y ver fueron capturados no correcto ahora que lo pienso ahora que pienso supongo que este es la misma área del jardín de flores que está ahí estaba sorprendida cuando el jardín de flores repentinamente se transformó en un enorme bosque que están murmurando están es sana asustándome ya ya tan esta red eres realmente tú debemos apresurarnos bien tenemos que hablar bueno algo interesante y por supuesto enemigos ahora vámonos en el pasillo y hay unas escaleras vamos a subir por allá siempre voy en orden de la más necesidad del reloj si no conozco el camino y ese no es el camino me creo que por eso digo que vamos por acá y si ese es laberíntico que no cabe que no quepa duda de eso vamos a este salón y si se abre un demonio o están todos bien ya tan porque no porque estás parado ahí alrededor ven aquí aquí voy aquí voy ahí vengo voy a ir a estar festejando esta noche y tú regresa es peligroso es peligroso chicos vuelvan de vuelta este tipo es mío y tú crees que tú piensas que eres un hombre no bien estudia de suerte de suerte serás el primero en morir este camino no tendrás que verlo esta vez no tendrás que verlo a tus amigos sufrir y ahí viene una de las sorpresas y esta de nuevo va a ser una batalla automática me encantaría verte intentar matarme tú vas a morir ah el tajo gemelo también tiene un persona y eliminó al ogro y listo ahí supuestamente se reclutaría a a Chris si hiciera lo de los eventos para especiales para reclutarlo claro está ¿qué? ¿tú también puedes usar persona? ¿qué? ¿ustedes también chicos? Chris un estudiante quien fue quien fue transferido al área seis meses hace seis meses le gusta quedarse solo eso es correcto eso es correcto por cierto te ves como como el real Chris ¿no? ¿qué quieres decir? quiero explicar este es un diferente mundo ¿puedes creerlo? es duro figurarlo es duro de asimilarlo él nos envió a un mundo similar al nuestro ¿no viste eso antes? Gido y el científico estuvieron hablando con un chico que fue enviado al lugar entre mundos eres tú ¿no? eres tú ¿no? ¿cómo? ¿cómo saliste de aquí? para ser enviado al lugar transdimensional ¿por qué estás tras él? estuve flotando alrededor de un lugar donde nada tiene sentido entonces encontré una niña en vestida en vestido de vestida de blanco cuando desperté estaba aquí la niña se había ido eso es no recuerdo nada más ¿una niña vestida de blanco? a ver, a ver encontramos encontraremos el camino para para ir por Gido y regresar a casa ven con nosotros tu madre debe estar preocupada muy preocupada por ti ahora calla no necesito amigos hable lo que yo quiera y cuando yo quiera ese tipo es muy huraño ¿qué demonios? nosotros tuve estábamos preocupados por él idiota ok hay cada quien haya haya él probablemente encontraremos mundo en algún lugar ¿cuál es su problema? seguramente fue donde lo mencioné acerca cuando se fue cuando mencioné acerca de su madre para amar déjalo amar nada nada de lo que dices hará alguna diferencia de él Gido debe estar realmente debe tener realmente una meta para Chris crees que es tan profundo el sin amigos no su nombre era Chris Chris debe tener algo importante en su vida también como amigos de o sueños acerca de su acerca del futuro tú ¿tú crees? te preocupa ¿quién se preocupa? ¿quién se preocupa del futuro? yo estoy feliz ahora estoy feliz si estoy feliz ahora estoy feliz eso es lo que cuenta ¿no? y listo y vamos a remodificar la formación perfecto todo perfecto todo bien y vamos a dejarlo por hoy y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de Discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y